Los más de mil cubanos que viven en Aragón se han levantado también con la noticia de la muerte de Fidel Castro. Mientras unos han intentado contactar con sus familiares, otros se juntaban en bares y restaurantes para intentar entre todos saber qué es lo que está pasando allí y lo que supondría el fallecimiento de Castro en el futuro de la isla. Sin posibilidad de conectarse por internet, ya por la mañana han llamado a las casas de sus familiares. Mami, mami, nada que te estoy llamando, que ya nos enteramos que falleció Fidel. Si no hubiera sido por la revolución, ni mi abuelo, ni mis padres, gente negra, de muy pocas posibilidades económicas, me hubieran dado la educación. Mientras algunos celebran su fallecimiento, en conversaciones como esta recuerdan lo bueno y lo malo del comandante. Quizás nos controló un poco, o bastante, no sé cómo puedan sentirlo los demás. De lo que hizo bien, la unión, la unidad entre los cubanos, el fortalecimiento, las raíces de comunicación, del valor, los principios que él nos enseñó. Yo creo que eso es un legado que él nos dejó y que vamos a respetar. En algunas cocinas incluso preparan la comida preferida de Fidel Castro para recordar su figura. Ahora son muchos los que temen por el futuro de la isla. Las familias que estamos aquí seguiremos mandando dinero, seguiremos ayudándoles, pero ¿ahora qué va a pasar? Porque si los que estamos aquí nos encontramos con que estamos, lo queremos, no lo queremos, es un sistema complicado. Los brindis se repetirán a lo largo del día entre los más de mil cubanos que viven en Aragón. La alegría y la tristeza seguirán mezclándose, esperando a lo que pueda suceder.